¡Emergencia! ¡Taki, puesto avanzado pidiendo apoyo de tierra! ¡Nos asaltan los marrones! ¡No es un simulacro! ¡Puesto avanzado! ¡Ya vamos! ¡Resistid! ¡Vaya! ¡Sí señor! ¡Entendido! ¡Sí es! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡Sí es! ¡Mándame a casa! ¡Enemigo visto! ¡No está! ¡Sí! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡No me obligues! En mi mira ¡Mándame a casa! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡Enemigo visto! ¡Saliendo! ¡Si tú lo dices! ¡Herida leve! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Mándame a casa! ¡Carga! ¡No está! ¡Sí, señor! ¡En mi mira! ¡Entendido! ¡En mi mira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si tú lo dices! ¡Herida! ¡Encantado! ¡Encantado! ¡Siguiente! ¡Saliendo! ¡Mándame a casa! ¡Enemigo visto! ¡Encantado! ¡Si tú lo dices! ¡Nos atacan! ¡Mándame a casa! ¡Fácil! ¡Enemigo visto! ¡Entendido! ¡Atentido! ¡En mi mira! ¡Le tengo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡En mi... ¡Vamos! ¡Encantado! ¡Entendido! Sí Hemos llegado tarde Comando, aquí Sarge, petición de extracción Imposible, Sarge No podemos enviar helicópteros Y varias torretas antiaéreas de los Mardones rodean la zona Destruidlas y podremos sacarlos de ahí Recibido, coronel Soldados, ¡recuperemos esta base! Sí, sí Aquí Sarge, no pasa nada ¿Qué quieres? ¡Fuera! Sí, señor Entendido Te escucho ¡Manda! No me obligues, no me obligues, no me obligues ¡Corre! Va a ser atacada ¡Mándame a casa! ¡Oh, no me... Siguiente Entendido Va a... ¡Mándame a ca... ¡Oye! ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! ¡Oh, no me gusta! ¡No me obligues, no me obligues, no me obligues, no me obligues! ¡Oh, no! ¿Necesitas algo? ¿¡Dónde lo pongo grant! ¡No me tuve, no me obligues, no me obligues, no me obligues! ¡Márcalo! ¿Qué quieres? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Fazil! ¡Oh, no me gusta! ¿Necesitas algo? ¡Qué necesito! ¡En camino! ¿Listo para construir? ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡Oh, no me gusta! ¡Oh, no! ¡No me obligues! ¡Oh, no me gusta! ¡Listo para construir! ¡Si es! ¡Mándame a casa! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡Listo para construir! ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¡En camino! ¡Enemigo visto! ¡Nos atacan! ¡Sí! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¿Necesitas algo? Plástico bajo ¡Aquí sal! ¡En camino! ¿Necesitas algo? ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¿Dónde? ¡Vale, vale! ¡Despejad! Plástico bajo ¡Márcalo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Plástico bajo. ¡Despejar! ¡Ya voy! ¿Adónde? ¡Entendido! ¿Qué necesitas? ¡Entendido! ¡Aquí estoy! ¡En tránsito! ¡Aquí se... ¡En camino! ¡De guardia! ¡En camino! ¿Hay heridos? ¡Qué lío! ¡Listo para construir! Plástico bajo. Plástico bajo. Plástico bajo. Hay heridos reparando Enemico visto Base atacada Guíanos, en ruta Entendido Nos disparan Hay heridos en camino The Ward, qué lío Reparando Presente Carga Siguiente Entendido Entendido Vamos Listo Saliendo The Ward, ya voy Hay heridos Ya voy The Ward, en camino Sí, señor ¿Eh? ¿Dónde? The Ward, en camino Electricidad baja The Ward, en camino The Ward, en camino Aquí, Sarge Saliendo ¿Qué necesito? Entendido Despejad Enemigo visto ¿Qué? ¿Dónde? Si tú lo dices He tenido Aquí, Sarge En camino Sí Enemigo visto Sí Saliendo Sí Sí Aquí, Sarge En camino ¿Qué necesito? En tránsito Presente Saliendo ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? No me gusta Mándame a casa Enemigo visto Nouvo así Al 번 Mándome No, no hay ¿Qué necesito? Reparando Calle No 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 Despejado No Te lo encuentro Márcalo No 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 ¡No me obligues, no me obligues, no me obligues! ¡Mándame a casa! ¡No me obligues, no me obligues! ¡Corre! ¡Mándame! ¡No me obligues! ¡Socorro! ¡Oh, no me! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¿Qué será? ¡Saliendo! ¿Qué será? ¡Enseguida! ¡Enemigo visto! ¡Me dieron! ¡Sí! ¡Enseguida! ¡Presento! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Preparado! ¡Saliendo! ¡Guía en ruta! ¡Presente! ¡Rolando! ¡Preparado! ¡Saliendo! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Rolando! ¡Listo! ¡Avanzando! ¡Señor! ¡Llevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me gusta! ¡Guíenos! ¡Llevo! ¡Presente! ¡En ruta! ¡Carga! ¡Entendido! ¡Carga, tío! ¡Carga! ¡Rolando! ¿Qué será? ¡Enseguida! ¡De guay! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡En camino! ¿Qué será? ¡En ruta! ¡Sí! ¡Saliendo! ¡En ruta! ¿Hay heridos? ¡Corre! ¡Te has vio! ¡Señor! ¡Avanzando! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Saliendo! ¡Saliendo! ¡Sí! ¡Oh! ¡No me gusta! ¡Oh! ¡No! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡Manda! ¡Corre! ¡Ya está! ¡Paso! ¡Mándame a casa! ¡Preparado! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Pres... ¡Rolando! ¡Saliendo! ¡Preparado! ¡Saliendo! ¡Guíanos! ¡Enseguida! ¡Presente! ¡Enseguida! ¡Carga, tío! ¡Carga! ¡Rolando! ¡Señor! ¡Saliendo! ¡Oh! ¡Enemigo listo! ¡Listo! ¡Enseguida! ¡Sí! ¡Entendido! ¿Qué necesitas? ¡Reparando! ¿Qué necesitas? ¡Reparando! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Presente! ¡Enseguida! ¡Sí, señor! ¡Le tengo! ¡Listo! ¡En ruta! ¡Sí, señor! ¡En ruta! ¡En ruta! Sí señor, entrante Sí señor, saliendo Preparado, saliendo Sí señor, rodando ¿Qué necesitas? Cargazo, entendido Entendido Enemigo visto, vamos Entendido Herida leve Entendido Listo, de acuerdo De acuerdo Enemigo visto, avanzando Entrante Herida leve Ya voy Ya voy Ya voy Enemigo visto Cargazo, rogando Siguiente Siguiente Vamos A formar Si tú lo dices No pasa nada No pasa nada En camino En camino A formar Vale Vale Si tú lo dices De acuerdo De acuerdo De acuerdo Entendido, vamos Enemigo visto Entendido, vamos ¡Presente! Presente, saliendo ¡Si esto no me cu... ¡Mándame a casa! ¡Si esto no me cu... ¡Avanzando! ¡Si esto no me cu... ¡Avanzando! Enemigo visto ¡Rolando! ¡Los pies saliendo! ¡Oh! ¡Avanzando, no me obliguen! Presente, Rolando Es claro que enemigo visto Presente, cargando Siguiente No está ¡Guíanos! ¡Entrante! ¡Si señor! ¡Saliendo! ¡Enseguida! ¡Corre! ¡No sa... ¡Si esto! ¡Listo! ¡Entendido! ¡Si esta! ¡No de obligatorio me... ¡Corre! ¡Mándame a casa! ¡Mándame a casa! ¡Mándame a casa! ¡Señor! ¡Entrante! ¡Cárgate! ¡Al tu clavo! ¡Por supuesto! ¡Ya vota! ¡En ruta! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Entendido! ¡Señor! ¡En seguida! ¡Ayiri! ¡En camino! ¡Siguiente! ¡Entendido! ¡En enemigo visto! ¡En enemigo visto! ¡Nos disparan! ¡Presenta! ¡A la crucero! ¡Prepá! ¡Avanzando! ¡Sí! ¡Avanzando! ¡Entendido! ¡Unidad termina! ¡Bien! ¡Avanzando! ¡Saliendo! ¡Atacando! ¡Saliendo! ¡En seguida! ¡Avanzando! ¡Saliendo! ¡Avanzando! ¡Enemigo visto! ¡Nos disparan! ¡Entendido! ¡Avanzando! ¡Saliendo! ¡En ruta! ¡Presenta! ¡Avanzando! ¡Presenta! ¡Saliendo! ¡Sí señor! ¡Atacando! ¡Vale! ¡En seguida! ¡Saliendo! ¡Preparado! ¡Ralando! ¡Cargando! ¡Los disparan! ¡Unidad termina! ¡Saliendo! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Siguiente! ¡Cargat! ¡Rolando! ¡Sí! ¡Alto y claro! ¡Sí señor! ¡Saliendo! ¿Hay heridos? ¡Ya voy! ¡Señor! ¡Entendido! ¡Presenta! ¡Avanzando! ¡Sí! ¡En ruta! ¡Va! ¡Oh! ¡No! ¡Listo! ¡Sí! ¡Avanzando! ¡De guardia! ¡Ya voy! ¡Carga tío! ¡Car... ¡Márcalo! ¡Carga tío! ¡Carga! ¡Enemigo visto! ¡Nos disparan! ¡Rolando! ¡Siguiente! ¡Marcar! ¡Sí, sí! ¡Avanzando! ¡Cargat! ¡Alto y claro! ¡Presenta! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Sí! ¿Dónde? ¡Avanzando! ¿Qué necesitas? ¡Ya voy! ¡Avanzando! 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 ¡Esto me obliga! ¡No me obliga! ¡Esto me obliga! ¡No me obliga! ¡Esto me obliga! ¡No me obliga! ¡Listo! ¡Sí, señor! Sí, señor. Entendido. ¡Presente! ¡En ruta! ¡Listo! ¡En ruta! ¡Sí, señor! ¡Saliendo! ¡Enemigo visto! ¡Me dieron! ¡Llámalo! ¡Alto y claro! ¡Por supuesto! ¡Sí, señor! ¡Enseguida! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Saliendo! ¡Avanzando! ¡En ruta! ¡Presente! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Enciende! ¡Listo! ¡Avanzando! ¡Listo! ¡Bien! ¡No me obliga! ¡No me obliga! ¡No me obliga! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Presente! ¡Avanzando! Preparad, saliendo Prep, rodando Sigue, entendido Vamos Sí, señor, rodando ¿Hay heridos? Ya voy ¡Enemigo visto! ¡Nos atacan! Base atacada Sí, señor Fácil, encantado Presente Hace enemigo visto Sí, señor Cargando Nos atacan Sigue, entendido Vamos Entendido Presente Enciende ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! Presente De acuerdo Cargatín, márcalo Llámalo, márcalo Listo Avanzando Sí, señor Entendido Sí, señor Prep Enciende Sí, señor Cargando Sí, señor Saliendo Avanzando Sí, no me obligues Mándame a casa Mándame a casa Presente Avanzando Guía Enseguida Prep Salido Sí, señor Me di De acuerdo Presente Cargando Prep Parado Enciende Que será Enseguida Guía Enruta Entendido Le veo Unidad perdida Atacando Vale Avanzando Prep Rodando Listo Sigue Enrobando Enemigo Visto Deward Reparando Presente Entendido Al agujero Sí, señor Entrante Deward Ya voy Siguiente Sí, señor Vamos Vamos Preparado Saliendo Enemigo Enemigo Visto Sí, señor Cargando Al agujero Enciende Enemigo Enemigo Saliendo Cargando Saliendo Entendido Nos vieron Deward Que 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 Presente Entendido Sigue De acuerdo De Ya voy Ya voy Siguiente Deward Reparando Llámalo Por supuesto Presente Rodando Saliendo Unidad Perdida Preparado Avanzando Hay herido Reparando Enemigo Visto Preparado ¿Qué necesitas? Avanzando Ya voy En camino Señor Avanzando Enemigo Visto Guíanos Saliendo En ruta Ya voy Nos ataque Enseguida De acuerdo Unidad Perdida De acuerdo Vale Le veo De acuerdo Atacando Enemigo Enemigo Visto Le veo De acuerdo Presente Entra Mortero Entendido Prep Rodando Carl Márcalo Presente Saliendo Presente En ruta Carl Nos ha Entendido Preparado Entendido Llámalo Márcalo Listo Vale Le veo Perdido Perdido Sigue Márcalo De acuerdo ¿Qué será? Bien Entendido Por supuesto Por supuesto Guíanos Guíanos Enciende Si señor Saliendo 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 Nos atacan Unidad Perdida Si esta No me No me obligues No me obligues No me obligues No me obligues Gusta No me Me gusta ¡En Ruta! Ayer ya voy, en camino. Ayer y en camino. Hay heridos en camino. ¿Eh? ¿Dónde? ¡Oh, no me gusta! ¿Qué necesitas? ¡En Ruta! ¡Enseguida! ¡Avanzando! ¡Enemigo visto! ¡Nos atacan! ¿A dónde? ¿Eh? ¡Ven, mándame a casa! ¡Oh, no me gusta! ¡Listo! ¡En camino! ¡No! 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 ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡Mándame a casa! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡B that isn't the weapon! ¡B! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡Oh, no me obligues! ¡Jahti! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡Faric salad! Unidad perdida Entiende De acuerdo Por supuesto Sí, señor De acuerdo Atacando Entendido Si es No me obligues 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 Oh, no me gusta ¡Corre! Va Oh, no Sí, señor Entendido 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 Va No me obligues No me obligues No me obligues Siguiente Vamos ¡Los dispara! Sí De acuerdo Le veo Unidad perdida Atacando Enemigo visto Presente Enciende ¿Qué será? De acuerdo Avanzando Mándame acá Mándame acá Enem Mándame acá No me gusta Aquí estoy En camino Ayer Ya voy Ya voy Enemí En camino En tránsito Sí, señor Ya Alto y claro Cal Rodando Llámalo Rodando Má Tenemos compañía Me dieron Sí, señor Avanzando Listo De acuerdo Guíanos Despeja Enemigo Nos atacan Presente Avanzando Guíanos Bien Enemigo visto Guíanos Enseguida Vale Atacando No me olvido Mándame a casa No me gusta No me obligues No me obligues No me obligues Mándame a casa Corre Mándame a casa Mándame a casa Sí Sí, señor Saliendo Mándame a casa Corre Sí, señor Vale Nos atacan Saliendo Sí, señor Entendido Unidad perdida De acuerdo ¿Qué será? Entendido ¿Qué será? Entendido Listo No me obligues 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 Sí, señor Entendido ¿Qué será? ¿Qué será? Rolando Oh, no me gusta Listo Enseguida Enseguida Te escucho Fuera Señor Bien Aquí soy Saliendo Sí, rodando Rodando Aquí estoy Entendido Enseguida Entendido 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 Preparado Saliendo Presente Rodando Siguiente Márcalo ¿Hay heridos? En camino Preparado Avanzando Pre Avanzando Avanzando Preparado Rodando Saliendo Sí, señor Sí, señor Saliendo Enemigo visto Rodando Presente Rodando Presente Rodando Avanzando Presente Saliendo Sí, señor Rodando Sí, señor Saliendo Sí, señor Saliendo Llámalo Alto y claro Rodando De guardia En camino ¿Qué necesito? Ya voy Presente Avanzando Sí, señor Saliendo Presente Rodando ¿Qué necesito? Ya voy Hay heridos Ya voy De guardia En camino De guardia Ya voy ¿Qué necesito? Ya voy Hay heridos En camino Llámalo Llámalo Rodando Sí, señor Avanzando Guíanos Enseguida ¿Qué será? Avanzando De guardia Ya voy ¿Hay heridos? Ya voy Sí, señor Enseguida De guardia Ya voy Sí, señor Saliendo Avanzando Avanzando Presente Saliendo Avanzando Avanzando Saliendo Avanzando Preparado Avanzando Rodando Sí, señor Saliendo Sí, señor Saliendo Avanzando Siguien Rodando Siguien Rodando De guardia Hay heridos En camino ¿Qué será? Bien En camino En camino ¿Qué necesitas? Ya voy De guardia Ya voy ¿Qué? No pasa nada Sí ¿Dónde? ¿Qué quieres? Fácil Sí, señor Vamos ¿Qué quieres? Fuera Oh, no Mándame a casa Enemigo visto ¡No me obliguen, no me obliguen, no me obliguen! ¡No me obliguen, no me obliguen, no me obliguen, no me obliguen! Sí, señor Avanzando Presente Enseguida Sí Avanzando Sí Sí, señor ¿Qué será? Saliendo 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 ¡Listo! Saliendo ¡Alto y claro! ¡Lámalo! ¡Alto y claro! Rodando Siguien Rodando Siguien Rodando Marca Roda ¡Alto y claro! Hay heridos En camino Sí Avanzando Oh No me gusta Mándame a casa Mándame a casa Oh No me Sí, señor Sí, señor Entendido No me obligues, no me obligues, no me Presente Enseguida En ruta Oh Mándame a casa No me obligues, no me obligues, no me obligues Guíanos Entran morteros Corre Señor Ya está Paso Llevo Sí, señor Sí, señor Rodando Saliendo Presente Saliendo Preparado Saliendo Sí, señor Saliendo Sí, señor Rodando Saliendo Saliendo Sí, señor Saliendo Sí, señor Avanzando Pres Saliendo Presente Rodando Saliendo Va Mándame a casa Guíanos Ya voy Presente Enseguida Si está Oh No me Siguiente Alte Claro Sí, señor Avanzando Enseguida Entrante Llámalo Márcalo Siguiente Alte Claro Carga Márcalo Car Enemigo Visto No ¡Alte Claro! ¡Ya Márcalo! Presente Entendido Enemigo Enemigo Visto Entrante Corre Ya está No me obligues No me obligues No me obligues Mándame a casa ¿Qué será? Ya voy De guardia En camino Aquí estoy En tránsito ¿Qué necesitas? Ya voy Mándame a casa Ya está Ya está No me gusta Guíanos Presente Jaliente Jaliente Guíanos Entra el mortero ¿Hay heridos? Ya voy No me gusta Enemigo Visto Presente Rodando Márcalo Rodando Márcalo Sí, sí Rodando Presente Rodando Sí Mándame a No me obligues No me obligues No me obligues Mándame a casa Sí Rodando De acuerdo Presente Avanzando Carga a ti Por supuesto Presente Entiendo Prep Saliendo Enemigo Visto Entendido Presente Rodando Sí, señor Avanzando ¿Qué necesitas? En tránsito Preparado Rodando Sí Márcalo Preparado Rodando Prep Enemigo Avanzando Enciende Presente Salir Sí, señor Rodando Cargando Rodando Rodando Pres Salir Presente Enciende Enciende ¿Qué necesitas? Ya voy ¿Qué necesitas? Ya voy Sí, señor Cargando Enemigo Visto Nos presento Al agujero Pres... Al agujero Avanzando Entiende Sí, señor Al agujero Prep Rodando Saliendo Enemigo 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 ¿Qué necesitas? En camino Sí, señor Saliendo Carga Roda Márcalo ¿Qué necesita? Ya voy Presente Avanzando Enemigo Enemigo Visto ¿Adónde? En tránsito Nos atacan ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Avanzando En tránsito En camino En camino ¿Hay heridos? Ya voy Sí, avanzando Presente Avanzando Saliendo Enemigo Visto Si esto No Avanzando Saliendo Presente Saliendo Sí, señor Avanzando Enciende Si es No me obligues No me obligues Presente Saliendo Presente Rodando Enemigo Visto Si esta No me obligues No me gusta Presente Saliendo Si es Mándame Saliendo Preparado Avanzando Si es Saliendo Presente Saliendo Listo Enseguida Corre Sí Saliendo Señor Enseguida Preparado Al agujero Nos ataca Sí, señor Rodando Al agujero Pues Avanzando Saliendo Señor Enruta Enruta Enemigo Sí, señor Avanzando Mándame a casa Aquí estoy Presente Saliendo Señor Señor Enruta Saliendo Cierro Mándame a casa Mándame a casa Sí, enruta Atacando Enemigo Enemigo Visto Los disparan Atacando Atacando Enemigo 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 ¡Atacando! ¡Corre! ¡Atacando! ¡Mándame a casa! ¡Presente! ¡Entendido! Unidad perdida, presente. ¡Le veo! ¡Sí! ¡Oh! ¡No me gusta! ¡De Guania! ¡En camino! ¿Hay heridos? ¡En camino! ¡Llámalo! ¡Llámalo! ¡Rotando! ¡Enemí! ¡Preparado! ¡Salir! ¡Cargando! ¡Nos atacan! ¡Preparado! ¡Salir! ¡Siguiente! ¡Alto y claro! ¡Sí! ¡En ruta! ¡Listo! ¡Enseguida! ¡Sí! ¡Mándame a casa! ¡Corre! ¡Oh! ¡Mándate! ¡No me voy a caer! ¡No me voy a caer! ¡No me voy a caer! ¡Oh! ¡No me gusta! ¡Sí, señor! ¡De acuerdo! ¡No me voy a caer! ¡Preparado! ¡Al agujero! ¡Nos atacan! Listo Rodando Enemigo visto Al agujero Presente Atacando ¿Hay heridos? Por supuesto Listo Salir Atacando Vale Unidad perdida Vale Entendido Avanzando Atacando Coronel Armas neutralizadas ¡Sáquenos! Sal es excelente Como siempre Pero me temo que aún no podéis iros Los marrones traman algo Tenemos que acabar con ellos Te contaré en el camino Soldados Esta cocina sigue sucia ¡A barrarla!